Muy buenos días, hoy día nuevamente con nuestro consultorio ginecológico tocando un tema interesante e importante. Tenemos preguntas del público. Adelante, amigas. Doctor, mi hermana no tiene hijos y ha sufrido dos abortos. Ella tiene miedo de quedar embarazada. Quisiera saber a qué se debe eso. Este tema es relativamente frecuente, se llama aborto recurrente o aborto habitual. Cuando uno tiene pérdidas de dos o tres gestaciones espontáneas que son antes de los cinco meses de embarazo. Tiene algunas causas y tenemos que investigar. Una de ellas es malformaciones uterinas, problemas de pólipos, miomas. También hay problemas de tubos metabólicos como la diabetes o problemas hormonales por mala función del ovario. También hay problemas con anticuerpos, por ejemplo, los anticuerpos antiembrionarios. Vamos a la siguiente. Gracias, doctor. ¿Y cómo sospechamos que tenga anticuerpos antiembrionarios? Bueno, los anticuerpos antiembrionarios son relativamente frecuentes y para esto vamos a mencionar en este cuadro cuándo tenemos este problema. Cuando hay una o más pérdidas de embarazo, cuando tenemos uno o más partos prematuros y se ha dado el parto antes de las 34 semanas y se ha asociado quizás un problema de hipertensión arterial, o sea, presión elevada. O cuando hay un problema de desprendimiento prematuro de placenta o hay insuficiencia placentaria. Igualmente, cuando hay un aborto habitual recurrente que ya hemos hablado, más de dos o tres abortos de manera espontánea y sin causa conocida. ¿Qué otra pregunta más? Doctor, ¿y qué son los anticuerpos antiembrionarios? Los anticuerpos antiembrionarios en realidad son proteínas que defienden al organismo. En el caso de los anticuerpos antiembrionarios son respuestas equivocadas del organismo frente al embrión. La presencia del embrión desarrolla que se formen anticuerpos como, por ejemplo, estos anticuerpos, los anticardiolipina, que son propios de la gestación, los anticoagulantes lúpicos y el anticuerpo antibeta-2-glicoproteína. ¿Otra pregunta, amiga? ¿De estos anticuerpos antiembrionarios, cuáles son los más peligrosos? De los anticuerpos, los más frecuentes y los más peligrosos, está el anticuerpo llamado anticardiolipina. Este es diagnosticado por un examen de sangre llamado Terelisa y es relativamente frecuente y está presente. Y, por ejemplo, si hablamos de los tipos de anticuerpos, son dos. Tenemos la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que es la que está presente en sangre y en el sistema linfático. Y esta es la que primero se presenta cuando hay una agresión, una noxa. Y hemos hablado de los anticuerpos antiembrionarios y nos preguntamos entonces cuáles podrían ser los problemas y por qué es importante. O sea, qué daño da, en este caso, a la gestante o al bebé. En el caso de la gestante va a dar lo que se llama trombosis de arterias y ovenas. ¿Qué significa eso? Que influye en la formación de los coágulos normales. A mayor cantidad de coágulos, debido a estos anticuerpos, va a haber falta de pasaje de sangre, dando falla de alimentación al bebé y también dando problemas en la mamá. Hay también interrupción del embarazo, o sea, en este caso abortos, partos prematuros. También hay ventajos de crecimiento del bebé, este ya respecto al bebé. Y por supuesto, presión elevada en el embarazo, lo que se llama preeclampsia, llegando a la eclampsia, donde las madres y los bebés pueden morir. Así que los anticuerpos antiembrionarios son muy importantes considerarlos, sea cuando hay abortos, abortos a repetición, o cuando los bebés nacen prematuramente. Hay que hacer prevención. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden, el próximo lunes nos vemos. Bueno, y recuerden, la revista para todas. Solo para mujeres prevenidas, en todos los oncoyines y en todos los centros de distribución que conocen. Recordar que estos problemas tienen solución en procrear la clínica con fertilidad al alcance de todos. La clínica quirúrgica más moderna del Perú abre sus puertas. Oncoyine. Te ofrecemos todo tipo de cirugías, con la misma calidad de las mejores clínicas del mundo. Microcirugía endoscópica y alta precoz en tan solo 12 horas. Un lugar donde sentirás el confort y la seguridad que solo un equipo de profesionales puede brindarte. Clínica quirúrgica, Oncoyine. Nos vamos deseándoles que tengan un extraordinario día, ponerle muchas ganas porque recién comienza la semana. Mañana nos reencontramos 5 y 25 para decirles buenos días. Gracias.